Derechito al vicio somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing del juego de cartas de la FIFA World Cup Qatar 2022 la caja número 3 producida acá en Argentina con algunas cartulis bastante copadas con tus jugadores favoritos de todo el mundial donde Argentina salía campeón habían sacado esta cajita y varios sobres que abrimos en el canal así que echar un vistazo al playlist de unboxings además veremos las cartas de Temporal Force de Pokémon las cajas ya de por si tienen algunas rarezas pero veremos que estas cartas están bastante copadas son las mismas que salían en los sobres chinescos que ahora van a estar distribuyéndose en todo el país en las jugueterías de todos de todos los distribuidores de Argentina así que vamos a ver que cartas te pueden salir pero antes que nada quiero agradecer a los que siempre están detrás de esta pantallita esta pantallita y de este cristal muchas gracias por vernos, comentarnos, compartir los shorts y videos con tus amigos y tus parientes por WhatsApp muchas gracias ahora si comencemos con este unboxing vamos a ver que tenemos algunos jugadores reconocidos de la copa Qatar 2022 el fantasmita también la sabanita que era la mascota del mundial detrás acá tenemos al costado los sobres que aparecían en las primeras dos colecciones y las reglas, todos los grupos que participaron desde Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos, todos, todos, todos y las reglas para jugar de a 2 a 4 jugadores tenés las cartas defensores, mediocampistas y delanteros que tienen puntos de ataque, pase, agilidad, defensa y físico las cartas de arqueros se enfrentan entre sí con los valores de salto, agarre, remate, reflejo, velocidad y colocación muy copadiño todo para que uno aprenda a jugar pero como serán las cartas, echemosle un vistazo vamos a ver viene acá con una gomita para tirarle, wow para tirarle a alguien gomilora ahora que no, no es bueno hacer eso chicos pues termina lastimándote, pero bueno vamos a ver que, wow, vino doblada wow, porque no tenía subtítulos pero bueno, así se ve la parte de atrás de las cartas que chiste, malardo pero bueno, el primer jugador que nos encontramos es Álvaro Morata de España delantero, seguido de Rodrigo de Paul ah, mirá, al costado tiene la bandera de Argentina Rodrigo de Paul de Argentina, mediocampista seguido de esta está, uy, vino cruzada la carta hasta la carta están bastante duritas, buena calidad pero cruzados, con varios puntajes tenemos a Sadio Mané de Senegal a Frankie de Jong de Países Bajos Gareth Bale de Girls de la Galia de la Galia Moldaski tenemos a Harry Kane de Inglaterra a ver que más chicos, durante esta temporada que estuvo bastante gélida traten de cuidar sus gargantas tomando siempre algo caliente un tecito, un café siempre algo que no les joda la garganta como a nosotros un Leroy Zayn salió de Alemania si no, van a tener que estar tomando ibuprofeno toda la semana y eso es terrible tenemos a Sergio Backett de España a ver que más ah, hay algunas cartas que están como dadas vueltas eso es porque muchas de estas cartas se imprimen a la par y después cuando las cortan no tienen la mezcladora en la máquina para hacerlo está Alison Becker por acá de Brasil un arquero tenemos al centro campista de Serbia que dicen que va a venir a jugar acá a Lanús Arre que no a ver que más tenemos Hassan Alhaido lo tenemos acá de Qatar delantero Dusan Blachovic también por acá delantero de Serbia Thiago Alcántara de España Marcos Acuña que viene para River de Argentina defensor claro que sí campeón mundial Federico Sábal Verde de Uruguay Memphis Depay de Países Bajos es Depay porque es de Países Bajos ah, re el chiste malo pero sí algo que también hemos visto en esta temporada es que están imprimiéndose figuritas de figuritas de la Copa América pero versión argentinesca para completar tu álbum ojo no lo hicimos nosotros pero está dando vueltas en la ciudad Cristian Pusilix de Estados Unidos y obviamente cuesta la mitad que los perquerás originales Eduardo Camavinga de Francia que quedó recontra resentido resentido quedó Eduardo Nicolás Tagliafico de Argentina defensor mira está bueno que dice acá la fecha de nacimiento de cada jugador él nació en el 92 tenemos a Cristian Romero de Argentina defensor que nació en el 98 papá junto con Nicolás Otamendi también del 98 que buena generación loco Kylian Mbappé de Francia la tortuguita francesa que bueno aprendió humildad aprendió algo de humildad y te digo no es tan malo como parecía Maya Yoshida de Japón defensor del 88 Adam Massina de Marruecos del 94 Martin Hongla de Camerún del 98 también está Zerdán Zakiri de Suiza Lionel Messi Lionel Messi claro que sí con 90 puntos de ritmo 89 de agilidad y 95 de ataque que locura con un promedio de 88 de puntaje Yami McLaren de Australia con apellido de jugador de carreritas tenemos a Robert Lewandowski también de Polonia delantero del 88 y Germán Pessela Germán Pessela de Argentina que es del 91 y es defensor bueno el mazo tiene una buena cantidad de cartas y tiene a varias estrellas locales así que de por sí está bastante gobernardo y algo que me gustó bastante es que detrás dice cómo jugar las cartas directamente es como otro formato diferente al de las cajas que hemos abierto últimamente y de las colecciones anteriores de Qatar 2022 ahora vamos por las de Pokémon que vemos ya de por sí tiene acá el titulito Scarlet Violet Temporal Forces que es bueno puertas temporales la cajita es bastante sencillita sigue el formato de muchas cajas que hemos visto en el canal últimamente tiene algunos Pokémones del futuro y del pasado pero que cartas tendrá vamos a ver como ustedes saben en las versiones chinescas siempre hay cartas que son de una temporada anterior a la que te muestra la caja o el nombre del sobre y nos encontramos con un Pachirisu que este es de la caja número ese sí me parece que es la de 151 si Dreamflun Miraydon X un Monkey un Coraydon un Cacnia Toxt School Sharkaded que nos faltaba Magikarp Quacoaval Fluffy buenísimo un Bannet X un Miraydon pero mira que bueno un Full Art un Grey Bard un Charizard pero este es el Charizard de Detective Pikachu que copado que copado un Brelo tenemos a Tarántula tenemos a Skeledish o Skibidibri tenemos un Sloughro un Quax Girl sale también un Marri sale un Shappet un Kilowatt el Pajarito Eléctrico otro Gribar pero con otra imagen Silly Cobra un Shroomish un Muscarada que no lo teníamos que bien a ver un Crocalor otro Sharkaded pero con otra imagen en este Buster creo que habían como en el original habían como tres o cuatro tipos de algunos mismos Pokémon un Quaxley y la carta brillante es un Milotic que mira tiene todos los colores en esta impresión está bastante copada un Melotic Bee me gustó bastante salieron varios que vimos en algunos de nuestros sobres y muchos otros que nos faltaban y ahora vamos por el siguiente que arranca con un pequeño Toxel claro que sí seguido con el Pam o con el Perro Pan Fidu Zandaconda Meditide Scudderbug Torkoal a ver que más un Pommy un Dance Boom la evolución del Perro Pan un Fidu que nos salió como tres tipos distintos un Magic Carp Totter Tarántula Gorgoth Arcanine Eggs en el Full Art brillante que copado tenemos un Totskull por acá también Full Art un Cloucher también Full Art está bueno un Z-Titan Tox-Tri-City otro pequeño Fidu pero con otra imagen un Clouch por acá me copa mucho un Riolu un Riolu un Full Art que copadinho un Tarántula también en Full Art pero bastante raro colgando de un arbolito con Scyther esta imagen va esta carta me parece que tiene como continuidad en otras iguales un Speedpaw Hong Doom un Dolly por acá a lo mola un Cedulet un Cedulet la Prevolución un Wiglet un Clouwitzer un Dondosu pero Full Art un Hondul y un Antillion B como metalizado que copadinho que copado podemos decir entonces que en estos dos sobrecitos salieron varias cartas que no salieron en los sobres que van estos dos paquetes salieron varias cartas de las colecciones del 151 y algunos otros random que hemos visto en los sobres de no en los de Pagalox Rift no en los de Obsidian Flames me parece que habíamos abierto en el canal además como ustedes sabrán estas cartas se encuentran entonces ahora en toda Argentina en todo en todas las jugueterías que pueden tener productos chinescos claro que sí así que vayas vayas a donde vayas vas a poder conseguirlas somos R100 y esperamos que esto te haya divertido entretenido e informado en Frida tu Café y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por vernos siempre ¡Suscríbete al canal!